casos acompañada de granizo en distintos sectores de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estamos viendo, por ejemplo, Luciana, para que te sorprendas, esto pasa en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, pero vamos a ver lo que ocurría en Cramer y Elcano. Bueno, y acá estamos viendo anegamientos en distintas líneas de subte. Una verdadera pileta ingresar a esta estación de la línea B de subterráneos. En estos momentos hay demoras en la línea C, la línea B que está circulando con un servicio reducido. Bueno, hubo inundaciones en la línea B en las estaciones Dorrego y Federico Lacroze. Pero es un río eso. Es un verdadero río, Luciana. Es impresionante. Es peligro si hay cables, ¿no? Es bastante alarmante la situación. Es realmente alarmante. Vamos con el detalle de lo que está ocurriendo concretamente con los subtes. Línea A, con un servicio limitado entre Loria y Plaza de Mayo. Línea C, con un recorrido completo después de una prolongada interrupción, pero con demora. Línea B, con un servicio limitado entre Ángel Gallardo y Leandro Enealén. Tremendo, ¿eh? Lo que estamos viendo a través de estas imágenes. Lo que ocurría hace pocos minutos nada más. Insistimos. También se vieron afectados los trenes por anegamiento de vías. Este es el caso del tren Roca. Tres ramales, Ezeiza, Alejandro Korn y bosques con retrasos por anegamientos de vías en distintos sectores. Y vamos a ver esto. Es un paso bajo nivel en Temperley. Parece una catarata, ¿no? Parecen las cataratas del Niágara, ¿no? Es impresionante. Vos fijate hasta dónde llegó el nivel de agua. Prácticamente sin dejar un espacio en ese túnel, en ese paso bajo nivel. O sea, en ese túnel deberían pasar autos. Habitualmente, o se supone que la obra está preparada para que aún con fuertes lluvias se pueda desagotar y puedan pasar los vehículos. Pero evidentemente, algo del sistema del drenaje, más la gran cantidad de precipitación caída, bueno, conspiraron contra este paso bajo nivel. ¿Sabés? Cayeron 45 milímetros de agua, se estima, en una hora. Prácticamente la mitad de lo que puede caer en un mes, en una hora. Vamos ahora al barrio de Belgrano. Para observar, fijate, esto es tremendo. ¿Qué calle es? ¿Tenés idea? Esto es Elcano y Kramer. Pleno barrio de Belgrano. Que es una zona que históricamente, no exactamente esa cuadra, digo, no sé, pero suele inundarse. Sí, me acuerdo de inundaciones de hace 15 años que tapaban todo también, en ningún lugar. Es impresionante, eso es justo Elcano y Kramer donde hay un obrador muy grande, donde están haciendo trabajos en el lugar. Bueno, sin caer en la autorreferencia, pero es inevitable. Estuve ahí hace, no sé, 40 minutos y me salvé de casualidad. Seguí rumbo al norte y el agua no me agarró, pero sí el granizo, porque el granizo afectó distintos sectores de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a Lomas de Zamora con este detalle. Fijate, los muchachos que están tratando de salvar el auto, prácticamente tapado por el agua, como ocurre con otros vehículos. Ya el agua superando niveles tolerables. Muchos de esos vehículos ya empiezan a inundarse hacia adentro, si es que no están herméticamente cerrados. Por ejemplo, el Escort, de allá tengo mis dudas de que tenga, a esta altura del partido, el cierre totalmente hermético en sus puertas. Fijate el gol que está allá, de los más viejitos, prácticamente tapado por el agua. Juan Pablo, ¿hay información sobre víctimas en esta inundación? De momento no hay datos suministrados acerca de evacuados. Es todavía prematuro, pero a juzgar por las imágenes, probablemente mucha gente haya tenido que dejar sus casas. Esto es pleno centro de Lomas de Zamora. Se iba navegando el tacho de la basura, y la gente que, bueno, opta por divertirse, por tomárselo con un poco de humor, porque realmente es tremendo. Parece una balsa a la deriva, ¿no? Exacto. La fuerte ola que van generando los autos, genera que estos tachos grandes de residuos sigan su curso. Y mira, Luciana, para coronar toda esta serie de cuestiones, te voy a mostrar un espectáculo de aguas danzantes en pleno Lanús. ¿Qué hay? ¿Una boca de tormenta, seguramente? Exactamente. Una boca de tormenta absolutamente colapsada, y la presión que sale del agua de las tuberías, más el hecho de que ya la superficie está tapada por el agua, genera esa suerte de irrupción. En plena avenida Hipólito Yrigoy, en pleno centro de Lanús, ahora mermó un poco la precipitación, empieza a drenar el agua. De hecho, por ejemplo, una autopista que estuvo con anegamiento, la autopista de Lepiane a la altura de Mozart, mano al centro, ya quedó habilitada. También hubo algunos anegamientos en la General Paz, a la altura de Avenida del Libertador, anegamientos leves, sin interrupción total de tránsito, pero estas imágenes que realmente hablan por sí solas de la gran área que fue afectada por esta tormenta, en zona sur, zona norte de la ciudad de Buenos Aires, tal como recién les mostrábamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a hablar sobre, evidentemente, el cambio climático y los efectos que tiene en las ciudades, ¿no? Cómo administrar estas consecuencias de los temporales. Vamos a un corte ahora, volvemos enseguida. Estará Eduardo Levi-Gellati. Vamos a conversar sobre ocio, trabajo y educación. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. ¡Viva la Navidad con Jumbo Extremo! Deriviertes al domingo. 80% de descuento en la segunda unidad. De pan dulce, bubines, turrones y confituras navideñas. 3x2 en 7.